Así intenté ubicarse seis pasos por detrás de su hermana, la princesa Leonor, no existe probabilidad alguna para que la infanta Sofía no destaque. Hoy en el acto de confirmación de la heredera, hemos podido ver a la Benjamina de los Reyes lucir un estilo bien definido, que va más allá del encanto por el uso de prendas Lobskost. La infanta Sofía se puede considerar una de las pioneras de una nueva tendencia, quizás un nuevo punto de inspiración que pudo surgir a través de su madre, la reina Letizia, el estilo modificado. No solo se trata de adquirir una pieza y usarla tal cual viene de fábrica. Es adaptarla mediante algunos cambios a la forma y silueta, de forma tal que estilice y acentúe los mejores atributos de cada quien. En el caso de la infanta Sofía, su apuesta ha sido un diez décimos. Un verdadero éxito que se anotó la Borbón para el ojo de la prensa especializada en temas de moda y estilo. Atrás quedó la dulce princesa vestida de uniforme en su primera comunión, sonriente y arropada por el amor de sus abuelos paternos y maternos, además de la visita especial de su bisabuela Menchú en aquel día especial. Hoy la infanta Sofía deslumbra en la sencillez de un vestido de la reconocida y asequible marca Mango, cuyo valor es de 19 euros con 90 céntimos. Según algunos reportes, se agotó esto que en algunas de las sucursales. La infanta Sofía no está llamada a gobernar ni será reina, al menos de España, pero de ahora en más puede ostentar el título de reina de las modificaciones. En la versión original del vestido que eligió para acompañar a su hermana Leonor, el vestido estilo bojo chic floreado venía con escote en pico, pero en el que utilizó tenía forma cuadrada para hacerlo más discreto. En cuanto a la elección de su calzado, fueron unas zapatillas destalonadas, hito clásico de la prestigiosa firma Carolina Herrera en tono nude que a efecto visual ayuda a alargar la silueta de la infanta Sofía. No es que lo necesite, dada su estatura en comparación con la princesa Leonor, pero no por ello quiere decir que resultó un desacierto. Fue un verdadero detalle que logró estilizarla y darle un toque más formal a la versátil prenda. Para las recientes ediciones de medios como Cotilleos, esta elección en materia de estilismo nuevamente refleja los gustos marcados de la infanta Sofía. Con sus proporciones puede usar lo que quiera pero siempre buscará la tendencia más romántica, vaporosa y en colores monocromáticos, así como estampados discretos como este modelo que hemos visto en el día de hoy. Todos los ojos están puestos sobre la infanta Sofía. No lo pretende, no lo intenta siquiera, pero es una referente de la moda y llama la atención a donde quiera que va.